Ustedes disculparán mis fachas, pero es domingo en la tarde, así que no tengo ganas de arreglarme, pero bueno, por ustedes lo haré, ¿ok? Así que acompáñenme. Ok, ya me bañé, ya salgo, aún me falta cambiarme, así que voy. Ok, ya estoy listo. O tal vez no. Ok, ya estoy listo, ahora sí, pero antes de que les cuente mi historia, acompáñenme a hacer unas compras, ¿va? Vamos. Ok, ya estoy listo. Ok, ya estoy listo. de 14 años más o menos si en el 2011 y bueno este men había visto unos tantos vídeos de su entonces ídolo whatever tomorrow y le da por ponernos a hacer vídeos y ese fue el inicio de toda la historia este vídeo en particular en realidad no sé que tiene como de no sé bien por qué lo hice sólo sé que lo hice y bueno por si no se habían imaginado ese chavito es yo soy yo eso fue en el 2011 y hoy en día sigo haciendo estas cosas no de grabar y editar y quería compartirles este que es como bastante especial pensé que había borrado todos pero o sea pero pues resulta que no en realidad no entonces eso está cool y quería compartir con ustedes enseñarles estos vídeos y este en particular es interesante y para mí es especial porque sale un amigo mío de hecho así que me alegra mucho que no se haya borrado este vídeo curiosamente estaba pasando por yo por mi facebook y estaba viendo como los vídeos anteriores que había subido en algún punto de mi vida y me encontré con este vídeo fue como de que guau qué padre que sigo haciendo esto y quiero compartir con ustedes así que pues muchas gracias por ver y espero que lo disfruten y no se rían tanto qué onda vengo regresando del ipac desde el primer día les voy a leer unos tweets que me encantaron son los mejores soy tan rudo que me comí mi plato de cereal sin leche no soy tan rudo que cuando veo monster sin no me da miedo yo hago lo que quiero cuando quiero donde quiero y si mi mamá me deja ok si no no les ha pasado que se echan gel se pena no les quedó el peinado que querían entonces se echan más gel y después se peinan otra vez y les queda peor que la primera después se vuelven a echar más gel todavía y no se vuelven les queda mucho peor que las primeras dos veces no les ha pasado que sólo soy yo que a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí twitter a lo mejor sí a lo mejor sí Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Has razón dicho? Sí, pe, ya voy Oye, ¿pero sí crees que podamos? Sí Y oye, te digo algo Voy a subir un video y estás Estás en él ¿Cómo ya estoy en él? Ya lo verás Ok, ese, ¿qué? Ya, ya ¿Me llamas cuando ya se esté a tu precisión o no? Ok, oye, pero Di algo que quieras que todos se escuchen Ok Buenas tardes, este, por favor No tomen drogas, es bueno, perdón Por favor, adiós Ya lo oyeron Ok Nos vemos jóvenes, si no ustedes Ok, órale Bueno, entonces, te hablo cuando ya esté Mi play prendido, ¿va? Vale, bye, pibe Bueno, no, no, no Tengo aquí Bene Tengo y